Bienvenidos al taller de Cocina Fit con Sara, hoy vas a conocer varios beneficios del cacao porque es uno de mis ingredientes preferidos, así que número uno, el cacao es conocido como un super alimento porque tiene muchas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Número dos, por si no lo sabías, es conocido como el alimento de los dioses porque anteriormente los mayas y los aztecas le rendían tributo a este alimento por su cantidad de beneficios tanto para la salud como para la belleza. Y número tres, de la semilla del cacao se pueden extraer tres tipos de sustancias, manteca de cacao, licor de cacao y como puedes ver por acá el cacao en polvo. No se pueden perder la próxima experiencia, así que quédense con nosotros en esta realidad virtual 3 Go.